Y bueno, déjenme decirles que no demoran en pasar un par de capítulos hasta que encontramos la parte más... ¿Cómo hago para decirlo sin que YouTube me censure este video por restricción de edad? Luego de leer unas cuantas páginas... ¡Diablo, señorita! Hola, soy Angela y estás viendo Arcade's Books. Hola, mi gente linda de YouTube. Bienvenidos en un día más al canal. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hablar de uno de esos libros que me envían algunos autores. En este caso, Isa Quintín, autora colombiana, que es la autora de este libro llamado Lady Killer. Un nombre bastante intrigante. Y pues lo que más adoro de estos pequeños que me envían es que... Tienen dedicatoria. Si les gustan las novelas más bien larguitas, pero que al leerlas se les hace súper corticas, pues dejen de buscar, chicos, porque esto es lo que ustedes necesitan. Es autora hermosa a la que, por cierto, le mando un gran abrazo y un gran saludo y le agradezco nuevamente por haberme encomendado su obra. Crea un mundo en el que hay espacio para todo. Hay cabida para el drama. Hay cabida para el humor. Es que este libro me hizo reír mucho, de verdad. Hay cabida para el erotismo. Hay personajes que, chicas, olvídense de todos los personajes hombres literarios de todas las novelas que ustedes han leído, porque estos sí son personajes que te roban el corazón, no como los que tengo en casa. Así que, fans de Kristen Grey, pueden comenzar a temblar. ¿De qué va esta novela? Lady Killer nos va a llevar a la vida de Paloma. No, no se preocupen, no ese tipo de Paloma. Paloma de Luca es una chica italiana que vive y trabaja en Nueva York. Está en su temprana adultez y parece tenerlo todo. Un trabajo de ensueño, buenos amigos, el hombre más guapo de Nueva York como novio. En fin, todo parece brillar para esta chica. Y aunque las personas más cercanas a ella le advierten que su vida amorosa está lejos de ser perfecta, ella, como buena chica inexperimentada, ustedes me entienden, no se percata de eso, o más bien se percata, pero trata como de hacer caso omiso a las advertencias del destino si no está a encontrar a su novio, Mark, junto a otra mujer, tomándose las manos y, bueno, besándose. A partir de ese mismo día, la vida de nuestra protagonista va a dar un giro, un vuelco total hacia un destino agridulce del cual nos va a hacer testigos directos. Esta novela está escrita y narrada en primera persona, lo cual hace que nosotros conectemos mejor con el personaje y podamos observar y sentir lo mismo que ella está viviendo. Vamos, por supuesto, a acompañarla en ese duelo amoroso y también en la agitada vida neoyorquina, que, por cierto, es una de las cosas que más me gustó de esta novela. Y es que Isa Quintín jugó con la ambientación de una forma tan espontánea y detallada que te hará sentir que estás caminando por las calles de esta gran metrópolis, que estás yendo de fiesta a los sitios más glamurosos y exclusivos, paladeando a los chicos, digo, los platillos italianos más suculentos. Esto de la vida en una ciudad grande, aprovechando el uso de ciertos lugares que, por cierto, existen en la vida real, es una de las cosas que me hizo recordar a series como Gossip Girl o Sex and the City, pero esas historias ni de cerca me hicieron sentir lo que esta novela logró. Y a ver, ¿estoy diciendo que prefiero leer Lady Killer a ver una de esas series? Sí. Leer esa historia, aparte de ser beneficioso, es genial porque maneja un humor muy picante, pero abarca con mucha profundidad, una profundidad que, por cierto, ninguna película o novela te podría dar, pero un libro sí. Temas como la amistad, las relaciones codependientes, las pasiones y los vicios. Esta no es una novela de superación personal si comenzaban a pensar en ello. Aún así, sí contiene reflexiones que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas con los que nos sentiremos fácilmente identificados y ello hará que logremos empatizar con cada uno de los personajes de esta novela. Y aparte de ello, está el ingrediente del erotismo. Yo debo confesar que cuando abrí este libro por primera vez, yo pensaba encontrar una novela muy inocente o, como decía aquí Lady Killer, yo dije esto es algo sobre una chica a la que le gustaba matar. Y aunque a nuestra querida Paloma no le gusta matar, le gustan las emociones fuertes, si ustedes me entienden. No tardamos mucho en descubrir cómo Paloma conoció a Mark, un exitoso abogado neoyorquino con ojos de ciencia ficción, y luego a Marcelo, el sensual chef italiano, que será su nuevo vecino. Y bueno, déjenme decirles que no demoran en pasar un par de capítulos hasta que encontramos la parte más... ¿Cómo hago para decirlo sin que YouTube me censure este video por restricción de edad? Luego de leer unas cuantas páginas... ¡Diablo, señorita! Entre los personajes hay química, física, matemáticas, de todo. Y ese juego sensual que los envuelve de principio a fin es trepidante e impredecible, pero aún a veces se desata es muy intenso y explícito. No es el tipo de novela erótica en el que los personajes aprovechan cualquier instante, aunque sea el más estúpido, para... ya saben. Sino que esos momentos en los que los personajes desfogan sus pasiones están perfectamente justificados. Pero algo que seduce al lector en sí es la forma en la que Paloma nos cuenta la historia, alternando su pasado con su presente. Es decir, un capítulo narra desde el principio cómo conoció a Mark, el exnovio aparentemente traicionero con el que comienza todo, y toda la historia con él, y al siguiente capítulo nos narra desde su presente. Es decir, después de que Paloma descubre esa infidelidad y conoce a Marcelo, ese nuevo vecino con el que aparte de compartir nacionalidad, comparte también un gusto exquisito por la comida. ¿Han leído un libro que les cause hambre? Sí, dije hambre. Pues este es uno de ellos. Aprovechen que en Navidad nadie respeta las dietas, porque la verdad yo no sé qué me ha causado más este libro. Ir por Kleenex para limpiarme las lágrimas o ir a asaltar a mi nevera por un bocadillo, porque la descripción de la comida es casi palpable. Hace que se me haga huele a boca tan solo pensarlo. Como pueden observar, me gustó mucho esta novela y me gustó sobre todo la sensibilidad con la que se abarca cada una de sus facetas. Aún así, me parece que no hubiera estado de más una repasadita de edición y se pusiera algún personaje masculino no tan perfecto físicamente. Es que literalmente todos los chicos de Lady Killer parecen salidas de un catálogo de ropa interior masculina o modelos de Dolce & Gabbana. Ahora bien, de todos los personajes que aparecen en esta novela, me encantó Mark. No tanto por su físico, aunque no está de más, sino por lo imperfecto que resulta ser. Es una persona llena de inseguridades, debilidades y contradicciones. Y luego, por supuesto, está Marcelo, totalmente opuesto a Mark. Siempre tan cálido, amable y, lo más importante, dispuesto a preparar los más deliciosos platillos para Paloma. Hashtag perfección. Ahora bien, ¿qué sería de una chica sin un mejor amigo gay? Bueno, yo no he tenido mejores amigos gays. A no ser... En fin, Salomón es uno de los amigos más cercanos de Paloma y creo que si ustedes lo conocieran, entenderían la razón por la que le tomé cariño a ese personaje. Yo creo que todos quisiéramos tener un amigo así. Y no me refiero a sus preferencias sexuales, obviamente. Sino una persona que se preocupe por ti, que se interese tanto por tu bienestar y tu progreso y que lo haga con tanto cariño. Otra cosa que aprecio mucho de este libro es que no es como en las novelas que generalmente se publica, que se pretende hacer que el personaje o es bueno o es malo. O ama mucho a la chica o no la quiere en absoluto. No, definitivamente no. Vemos muchos matices en las situaciones y en las personalidades de los personajes y eso es algo que es muy atrayente. Y si se preguntan por qué esta novela se llama Lady Killer, pues déjenme confesar que yo no tuve ni la más remota idea de por qué se llamaba así, hasta que en un momento del duelo que está llevando Paloma por esa relación tan tormentosa, decide abrirse un Twitter y ponerse como nombre Lady Killer. Y hace ciertas travesuras que documenta en esa red, por lo que su cuenta se comienza a hacer muy viral. Y la puntuación para esta hermosa novela, en mi opinión, es cuatro estrellitas. Así es chicos, si bien yo creo que hay muchos aspectos por mejorar, creo que se pueden trabajar perfectamente en las próximas ediciones, porque en general la trama, Nueva York, comida exquisita, humor, noches en sueño, y está el asunto de la evolución del personaje, que pasamos durante varios años de la vida de Paloma acompañándola, siendo testigos de cómo es su actitud al principio y cómo va madurando, y finalmente aprendiendo de todo lo que tiene por darnos esta maravillosa historia. Y así chicos, cerramos esta reseña de Arkits Books. Espero que les haya gustado mucho. Si les ha gustado esta novela, por supuesto, les dejaré toda la información para adquirirla abajo en la cajita de descripción. Y si les ha gustado este video, no olviden por supuesto suscribirse haciendo clic en el botoncito de aquí abajo. Sin ser más por el día de hoy, les mando muchos besos. Y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arkits Books. Adiós. 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 Adiós.